Posición geográfica de Europa. Vamos a mirar quiénes son los vecinos de Europa. Geográfica es con respecto a, o sea, con respecto a cómo es Europa, dónde estará con respecto a Asia, a África, a la misma América, lo que ocurre con tu casa. Tú estás en la mitad del barrio o de la colonia o de la comarca o del municipio. ¿Y quiénes son tus vecinos? Los del norte, los del sur, los del oriente y el occidente, para poder encontrarte a ti, tenemos que tener unos límites, digamos, hasta dónde llega tu casa. Lo mismo le pasa a Europa y a los diferentes continentes. También es relativa, o sea, se llama posición relativa porque es relativa a Asia, a Europa, a África, en fin. Veamos entonces. Vamos a ver la posición de Europa utilizando un mapita, el que quieras escoger. Yo escogí este que tiene los países muy coloridos. Europa limita al norte con el océano glacial Ártico. Observa una imagen de allá y esta leyenda que dice que el Ártico ya no es el mismo y los efectos del alza en las temperaturas, mira lo que ha ocasionado. Que el pobre osito ya no pueda desplazarse con libertad en esos cascos de hielo porque se están derritiendo. Europa limita por el sur con el mar Mediterráneo. Una imagen del mar Mediterráneo está en Croacia, aunque Croacia está sobre el Adriático, pero el Adriático hace parte del Mediterráneo. Vamos por el sur también. Allá aparecen los montes, los hice con triangulitos cafés, los montes Cáucaso. Eso en el límite también. Observa una imagen. Estas casitas en la montaña de los Cáucaso y al fondo también se ve el gran sistema montañoso. Bueno, estos montes Cáucaso están en Armenia porque por allá queda Armenia, Azerbaiyán, entonces por ese sector. Y Georgia también está por ahí. También limita al sur con el mar Negro. Entonces tenemos por el norte el océano glacial Ártico y por el sur el mar Mediterráneo, el mar Negro y los montes Cáucaso. Vamos a ver los límites al occidente. Al occidente limita Europa con el océano Atlántico. Veamos imágenes del océano Atlántico en Irlanda del Norte. Ahí está el océano Atlántico y observa ese castillito allá en Irlanda del Norte. Pasamos al oriente. Allí tenemos los montes Urales. Observa que los hice con triangulitos. También los puedes hacer tú. Montes Urales. Miremos una imagen de cómo son. Bajemos. Resulta que también limita con el río Ural. Ahí está el río Ural que baja de los montes Urales. Y ahí está en vivo la imagen satelital del río Ural. También por el oriente limita con el mar Caspio. Observemos el mar Caspio. Ahí está. Está la agüografía y espero que te sirva el tema. ¡Gracias!